Con COPEUCHE Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo COPEUCHE Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en COPEUCHE Inversiones desde 1.500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. COPEUCHE.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Es momento de avanzar en tu carrera. Estudia un posgrado de la Universidad Central. Nuestros programas de Magíster te permitirán obtener certificaciones intermedias de tres diplomados, todo en un año y medio. Atrévete a dar este gran paso de perfeccionamiento con la formación de académicos de excelencia e infraestructura de primer nivel. Visítanos en nuestra página web posgradosusen.cl. Postula ahora. Inicio de clases en abril. Posgradosusen. Admisión 2023. Para los que buscan avanzar. Bien, les contaba entonces que este martes comienza la votación en particular de las normas que van a permitir cerrar el anteproyecto de una nueva constitución generado, ¿no es cierto?, por este comité de expertos. Queremos entrar ya en materia porque hay mucho, mucho que hablar con la abogada integrante de la Comisión Experta, patrocinada por la democracia cristiana, presidenta de la Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, exministra además de Planificación del Gobierno de Ricardo Lagos y exministra del Trabajo y Previsión Social de Bachelet II, Alejandra Krauss. Alejandra, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Un gusto compartir este espacio con usted y con todos los auditores. Muchas gracias. Así para hacerlo. Quiero saber, ¿cuál es el alcance que usted ve a estas declaraciones? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno lee a los expertos de distintos signos políticos, uno ve otro espíritu. Entonces, me gustaría saber, ¿cómo ve usted lo que se está instalando en este tipo de afirmaciones? Yo creo, Mirna, que de alguna manera en lo que hemos estado atrapados ya hace un tiempo atrás, que son, digamos, por situaciones coyunturales propias de la redistribución del poder político, en que se empiezan como a profundizar ciertas dogmas o frases que no le hacen bien al país. Yo creo que la gran valoración que ha existido del trabajo de la Comisión Experta ha sido justamente que 24 personas con historias políticas distintas que representan a una parte de este país, a una parte relevante de este país, a una parte importante de este país, hayan sido capaces que desde sus diferencias hayan construido una propuesta que entienden que debe debatirse en el Consejo, pero que de verdad, Mirna, representa a todas y todos. En el Consejo, y eso ha sido también en la Comisión, nosotros tenemos un apego irrestricto a la ley y a la Constitución. En consecuencia, nosotros sabíamos desde el día en que aceptamos el cargo, esto es el 6 de marzo pasado, que entregaríamos un texto al Consejo con el objeto que ellos lo analizaran, lo debatieran, aprobaran, modificaran, incluso suprimieran. Pero en el ámbito de aportarle al país, sí es muy relevante, Mirna. Es que ahí quiero entrar a Alejandra. Claro, porque mire, cuando uno lee, por eso le decía, cuando uno lee a los consejeros de la derecha, por ejemplo, Juan José Osa dice, soy un agradecido de quienes los partidos eligieron para este propósito. Después Jaime Aranciria, Cubo Renovación Nacional, dice que es muy importante pedirle al Consejo obrar con prudencia, dice, con mucha prudencia, porque lo que en el fondo está diciendo es que si esta Constitución, dice él, resulta, es el fin de la transición. Pero si no resulta, claro, se abre un espacio para un montón de situaciones que no podemos todavía predecir ni definir. Entonces, de repente uno ve otro tipo de declaraciones, y voy a seguir con lo que estoy diciendo respecto de los consejeros de derecha, y particularmente Luis Silva, el consejero del Partido Republicano más votado de todo el Consejo, y dice, no se va a llegar a acuerdo en todo, y pretenderlo es muy ingenuo. Él ya había dicho, ¿no es cierto?, que él no quería llegar a acuerdo, después se tuvo que desdecir si la mayoría somos nosotros en este minuto, porque tenemos que llegar a un acuerdo con la minoría, etcétera. Entonces, la pregunta es... Lo que hemos aprendido, Mirna, porque este país, los demócratas, han aprendido que es necesario, es necesario construir mayorías en pos de objetivos de servir al país, y eso los demócratas lo aprendieron. Yo solo, yo muchas veces, Mirna, pienso lo que significó para los líderes de fines de la dictadura, líderes de izquierda, derecha, centro, que fueron capaces de confluir hacia un pacto que permitió la transición y la recuperación de la democracia, digamos, por el mayor triunfo político, social y cultural de nuestro país, cerrar un capítulo dolorosísimo y permitir recuperar la democracia. En consecuencia, quienes han servido a este país, quienes tienen una trayectoria de servicio, que saben que instalarse en sus propios rincones, nichos y rincones, no le hace bien al país. ¿Y usted teme que eso pueda ocurrir, Alejandra? No, yo espero, yo entiendo, a ver, Mirna, yo entiendo que antes que juramenten, acepten el cargo, entiendo que se produzcan estos, digamos, discursos que de repente pueden decirse muchas cosas, pero cuando uno se encuentra en movimiento, cuando uno ha aceptado el cargo, o ha jurado, o ha prometido un cargo, y cumplirlo conforme a la ley y la constitución, es una responsabilidad muy grande, es una responsabilidad tremenda, y uno asume ese desafío con vocación democrática y con vocación de servicio público. Pero ahí quiero preguntarle, ¿qué tanto de lo que ustedes van a entregar? ¿Es un simple borrador o es la piedra angular de lo que va a tener que definir el Consejo Constitucional? A ver, yo creo que es un texto tremendamente relevante y que sirve de base para una discusión democrática. Aborda todas y cada uno, o la gran mayoría, hay algunos aspectos que probablemente no fueron abordados acabadamente, u otros requieren de modificaciones o de perfeccionamiento, pero es un texto que aborda todas las dimensiones de lo que supone una constitución y que si uno la compara con otras constituciones del mundo, digamos, contiene todas las materias necesarias para un pacto social, político y cultural. Mirna, tenemos un capítulo sobre medio ambiente, eso es tremendamente relevante, nosotros tenemos en la constitución vigente solo un derecho, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pues bien, se mantiene y se perfecciona ese derecho, ese derecho subjetivo de las personas, y se propone un capítulo sobre medio ambiente que ha sido tremendamente valorado por los especialistas. En consecuencia, se trabajó en forma seria y técnica. En consecuencia, yo espero que los consejeros, digamos, desapasionadamente, miren el texto con interés, con profundidad. Se regula el derecho al trabajo decente, se consagra la libertad sindical. Bueno, puedo hablar de mi subcomisión esencialmente, digamos, pero hay muchas otras materias. Alejandra, vamos a uno de los temas que sigue generando controversia, que es el famoso tema que quedó fuera, ¿no?, de la libre elección en salud. Gloria Hood, consejera, ¿no es cierto?, y presidenta de Evópolis, dice, nos gustaría reponer la libertad de elección en salud y que quede representada en la constitución. Y en esta misma columna de opinión de Marcela Cubillos con Constanza Juve, ellas dicen que los derechos sociales, especialmente el derecho social y de protección de la salud, es incomprensible que se hayan rechazado enmiendas y normas que buscaban dejar claro, uno, que los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales, y dos, que las personas tienen derecho a elegir el régimen de salud al que quieren acogerse, ya sea privado o público. A ver, yo, por supuesto, desde la perspectiva esencialmente jurídica, Mirna, tengo una opinión distinta respecto a lo que ellas denominan la propiedad de los fondos de pensiones. Es importante señalar, siempre ha existido esta discusión, y probablemente se ha comunicado mal. Las personas tenemos una especie de derecho a propiedad en materia de pensiones, pero es distinta el uso, gozo y disposición. Yo creo que el aporte que hace este texto, Mirna, primero es que consagra la seguridad social, no solo pensiones. Pensiones es uno, uno de las materias que regulan y que conforman un sistema de seguridad social. La seguridad social está conformada por accidentes del trabajo, por maternidad, por la paternidad, licencias por enfermedad, vale decir, son otros riesgos, cubre todos los riesgos eventuales y contingencias que uno puede vivir a través de la vida, no solo la vejez. Eso es importante señalarlo. También se establece que esta prestación la vean porque cumplimos las bases. Puede ser por público y privado. Pero no habla de libre elección, entonces ese punto podría restituirse o podría plantearse... Es que las bases, las bases, las bases constitucionales... Los doce bordes. Los denominados bordes establecen la prestación mixta. En consecuencia, no se obvia esa parte. Se dice que los fondos de pensiones solo pueden ser destinados con el objeto, con este objeto. Vale decir, se está precadiendo de una u otra manera, de alguna manera los retiros. En consecuencia, se aborda la seguridad social y en particular pensiones de manera, a mi juicio, técnicamente en forma correcta. Exacto, pero Alejandra, que fue una discusión de lo que se hizo en el antiguo proyecto, que fracasó, por cierto, que fue rechazado. Cuando, si se plantea constitucionalmente la libertad de elección, hay un sector que señala que eso impediría poder avanzar hacia un sistema nacional de salud. Ah, ya, en materia de salud, se consagra, Mirna, también un derecho a la salud tremendamente robusto. Ah, que el Estado debe garantizar no solo acceso, sino que acceso universal. Aborda, debe establecer una red nacional de establecimientos de salud. En consecuencia, aborda el derecho. Efectivamente, en materia de libertad de acceso, se propusieron distintas enmiendas, tanto por la derecha como por nosotros. La disputa fue a propósito del régimen de salud, como usted muy bien dice, a la existencia. ¿Qué ocurre, Mirna? A nuestro juicio, constitucionalizar, vale decir, establecer en la Constitución la forma de una política pública, la profundidad de un modelo de salud como política pública, no es la adecuada. ¿Y por qué no es la adecuada? Porque las reformas a la Constitución siempre, siempre deben ser con cuero más alto, porque se requiere estabilidad y certeza jurídica. En consecuencia, las políticas públicas requieren de flexibilidad, oportunidad en su implementación y en su adecuación. Y por eso ustedes dijeron que eso tenía que quedar sometido a una ley. De conformidad a la ley. Cada una de nuestras propuestas. Pero eso podría cambiar. Sin duda. Sin duda que puede cambiar. O sea, pensemos que la derecha, tanto Chile Vamos como los partidos republicanos, tiene el sartén y el mango para hacer los cambios que estime. Por lo tanto, si la propia Gloria Hood, que es lo más centro-derecha que puede existir dentro de este arco, está diciendo que le gustaría reponer la libertad de elección en salud, uno podría esperar que eso finalmente termine votándose en el... O sea, que la próxima Constitución o el proyecto tenga establecido ese punto de manera sencilla. Puede redactarse de alguna manera y cambiarse. Pero yo invitaría a los consejeros, incluida a la consejera Gloria Hood, que él tenga un tremendo respeto y como muy bien dice usted, es proclive al diálogo, lo más representativo de una centro-derecha democrática, dialogante, que se escucha a los especialistas. Si en esta materia cada uno de nosotros, en la comisión experta, escuchamos a los especialistas. Ah, fueron determinantes para la toma de decisión. De tal manera que en aquellos puntos, como fue esto, que no existió unidad de propósito, sencillamente no se consignó. Sin embargo, en otras materias sí lo fue, porque los especialistas fueron tremendamente claros. Fíjese que hay un estudio del SEP en que señala que hoy día todo el sistema, todo el sistema de salud, público y privado, requiere de reformas profundas. Requiere de adecuaciones de tal manera que efectivamente garantizar el acceso en forma oportuna de las personas, para la salud es demasiado importante la vida. Perfecto. Alejandra. Mirna, una cosa súper importante, no olvidarse que la complejidad del sistema de salud, completo del sistema nacional, necesariamente se interrelaciona. En consecuencia, no podemos mirar el sistema privado sin estar mirando el público y a la inversa. Se quiso de alguna manera, por ejemplo, constitucionalizar la libertad de elección, va a decir, constitucionalizar el modelo de libre elección, y dejaba eso automáticamente el modelo institucional que está establecido en nuestro sistema nacional de salud, y que permite efectivamente la oportunidad y la relación entre uno y otro sistema. En consecuencia, la especialidad, la complejidad del sistema hace que no debe amarrarse. Alejandra, como se nos va acabando el tiempo para ir en algunos de los temas que subraya, por ejemplo, el propio Luis Silva, consejero republicano, muy en contra de la norma que permite, esta famosa norma antidíscolo. Es decir, si un parlamentario o parlamentaria es elegido por un determinado partido, pero en su acción y ejecuta acciones que van absolutamente contrarias al partido, no solo arriesga a ser expulsado del partido, sino además perder el escaño. Entonces él decía, ¿qué habría pasado con los demócratas cristianos que votaron rechazo? Habían tenido que salir del Congreso, que después se pasaron a demócratas. ¿Cómo ve esa discusión? A ver, a mí me parece interesante, Mirna, porque más allá de la democracia cristiana, más allá del caso de los senadores Rincón y Bócal, en concreto lo que usted me pregunta, hay algo que es coincidente en todos los ámbitos y en todos los diagnósticos, la necesaria fortalecimiento del sistema de partidos políticos. El sistema político requiere en nuestro país de su fortalecimiento, y probablemente uno de los elementos que ha contribuido, uno, no el único, también lo creo firmemente, que ha contribuido a la desvalorización de esta intermediación entre la ciudadanía y el poder político, que son los partidos políticos. En la desvalorización de la política ha sido efectivamente la fragmentación, cómo se impide que se generen las grandes mayorías para efectivamente gobernar y darle estabilidad al país, que es necesario en toda democracia, en toda democracia. ¿Y esta norma? Por eso, en consecuencia, aquellas medidas, aquellas medidas que van impidiendo esta fragmentación, estos caudillismos, no se es posible, Mirna, ser electo representando un ideario, comprometiéndose para que después lo único que importe sea mi liderazgo. Los caudillismos, los personalismos, le hacen mucho daño a la política. La senadora Rincón, ¿diría usted que es caudilla? No, yo lo estoy diciendo. ¿O hace un tipo de política? No, 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 yo le tengo gran respeto a Jimena Rincón, tiene una trayectoria en la política de nuestro país, en consecuencia no quiero personalizar. En esta materia, imagínense el dolor que puede significar para mí, demócrata que queda de toda una vida, Mirna, ya no solo los resultados que ya uno puede, sino que nosotros efectivamente podemos, en virtud de estas normas que se proponen, no tener representación. Eso produce un dolor muy grande, pero uno también tiene que tener la responsabilidad de pensar en el país, en las convicciones respecto a cómo fortalecemos el sistema político. Y porque creo que los partidos políticos tienen un desafío mayor de revincularse con la ciudadanía. En consecuencia no puedo pensar en mí, no puedo, al tomar decisiones, porque la responsabilidad que tenemos en la comisión experta es justamente poner al país por delante. Claro, lo que pasa es que efectivamente si estuviera, si hubiese aplicado esta norma, Jimena Rincón habría tenido que dejar el Congreso. De haber existido, pero también debo suponer que Jimena Rincón, Matías Bócar, o cualquiera, no nos olvidemos si esto ya viene ocurriendo hace largo tiempo. Desde la propia, por ejemplo, alcaldesa de Belín Matei, cuando salió electa como diputada por San Antonio, por esa época, y redució. Vale decir, esto viene ocurriendo hace largo tiempo. Hace largo tiempo. En consecuencia, debemos, como si queremos fortalecer y proteger la democracia, Mirna, debemos volcarnos a tomar las medidas que correspondan. Alejandra, como se nos va acabando el tiempo, por eso le quiero solamente también aprovechar a preguntar sobre, a ver, esta idea del gato pardismo, que se cambia algo para finalmente no cambiar nada. ¿Qué le diría usted a un sector que considera que esta batalla ya se perdió? Que aquí no va a pasar nada distinto a lo que más o menos se prevé, porque finalmente es la derecha y la derecha radical la que tiene el control del Consejo Constitucional. Yo tengo profunda convicción, Mirna, que el diálogo y las propuestas que construimos en la Comisión Experta, que fue construida en forma transversal entre personas que teníamos distintas trayectorias, distintos pensamientos y distintas expectativas también en las normas que íbamos a lograr consensuar, es una gran oportunidad para el país, es una gran oportunidad para el país. Nos merecemos un texto constitucional, nos merecemos un texto nacido en democracia, escrito en democracia. Necesitamos y nos merecemos cerrar un ciclo en nuestro país. Y fuimos todos aquellos, particularmente aquellos que tienen menos confianza, quienes más impulsamos desde hace largo tiempo a un nuevo texto constitucional, en pos de eso. Y los países y las sociedades van construyendo estos diálogos democráticos. Entonces los invito a que lean el texto, primero, a que vean efectivamente los cambios que se proponen en el país. Pero también que el país nos pertenece a todas y todos. Y que lo esencial de ese texto es que todos y todas nos veamos reflejados. No izquierdas, no derechas, no ultraizquierda, no ultraderecha. Necesitamos todos ver reflejados en él. Y entonces cuando se señala que este proyecto constitucional podría quedar incluso más hacia la derecha de la constitución del 80, ¿qué responde usted? Yo he hecho esa reflexión profunda del trabajo que hemos realizado desde que aprobamos las normas generales el 5 de abril pasado. Se proponen cambios importantes, cambios relevantes en determinados aspectos. Puede que nos falten otras materias y serán otros quienes profundicen. Pero sin duda hay cambios, Mirna. Bien, pues, Alejandra Krauss, queremos darle las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Que tenga buen día. Que tenga buen día. Gracias. Bien, nosotros cerramos nuestro programa de hoy. Los dejo junto a Fran Castillo, juntos y revueltos. Y nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Copeucci Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Alpampan, en el mostrador radio. Cerramos por hoy Alpampan, con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas políticas para partir el día. El mostrador radio, información con la independencia que nos caracteriza.